¿Cómo nos conocimos? Nos conocimos por el casting, por los 41. Sí, yo me acuerdo que hice primero el casting con Patty. Y nos conocimos ya en el callback o cuando fuimos por un café. Nos conocimos un día antes del callback, fuimos a tomar un café. Sí, es cierto. Yo quería conocerte antes de hacer el callback. Me gusta conocer a los actores antes de estar con ellos en el callback. Y platicamos de la película, platicamos de la vida, en realidad. Sí, sí. Es que los procesos de casting con David son interesantes porque justo no solo son las escenas, sino es hablar de... Me acuerdo que me puse nervioso porque la primera pregunta que me hizo Patty en el casting fue primero, no, primero unas preguntas normales y así, no sé, va a ser algo de acciones de, este, ¿crees en el amor? Y yo, o no, que es la pregunta, la respuesta correcta para eso. Pero es muy padre porque entonces ya te, no sé, como que en vez de solo pensar de cómo hacer una escena, creo que, pues, no sé, como que te sientes más en libertad de explorar y creo que eso es muy padre. Es que yo creo mucho en algo que decía Elia Kazan, director de cine. Él decía, conoce a los actores con los que vas a trabajar. Y por un lado se trata de ver algo del personaje en esa persona, pero también saber quién es esta persona, cuáles son sus gustos, sus intereses. Y eso te da un, una idea a pie de cómo van, vamos a trabajar juntos. Pues de hecho, el día que nos vimos para, para el café, un poco así antes o después de ti, llegó Mabel. Los vi a los dos juntos en esa misma tarde y los dos se terminaron quedando en la película. Sí. Sí. Y amo a Mabel. Amamos a Mabel. Amamos a Mabel. Amamos a Mabel. Sí. Sí. Yo empiezo. La primera impresión que tuve de David. Bueno, es raro porque la primera impresión que tuve de David fue antes de conocerlo, que pues cuando, cuando me llegó el casting para el baile, digo, creo que como actor nunca te quieres emocionar por un proyecto, porque normalmente no te quedas. Entonces, y yo no había visto nada del trabajo de David, entonces dije, no, mejor ya, ¿por qué lo veo? Porque pues, no, o sea, me gustó mucho el casting, no me quiero emocionar. Y después de hacer el casting, antes de que me, o no, sí, ya me habían hablado para el callback, creo, este, y dije, bueno, voy a ver las elegidas nada más, a ver. Y me gustó mucho, entonces fue como una terrible idea hacer eso. Este, entonces. Pero si estés muy nervioso. Me puse muy nervioso. No, no es tan chido, ¿ves? Este, y entonces creo que al ver el trabajo de David, pues entiendes el tipo de director que es y a través de eso el tipo de persona, o lo asumes, yo creo. Y entonces, solo el hecho de que un director te llame para tomar un café antes de hacer un callback también, vas viendo que es, pues, una persona que, primero la seriedad que tiene para su trabajo y, y pues, hay, hay un nivel muy padre como de humanidad, de, de, de que no solo sea, pues, buscar un actor por buscar un actor, sino generar esa, esa conexión que al final de cuentas, ya trabajando juntos, te das, te das cuenta que David es alguien que, pues, le interesa más que nada las relaciones humanas, ¿no? Y, y, y genera algo muy bonito en el set porque en verdad se, se vuelve una familia. Y entonces, si hay algo muy bonito que desde el, desde la, la primera instancia que nos conocimos, si hay como una calma, algo como muy padre de decir, no, no sé si, si me quede en esto, pero como conocerte fue algo muy padre que, ah, me, me llevo eso. Así. Mi primera impresión de Emiliano, lo que es que mi primera impresión fue por el casting, porque más en ese casting, como él ya dijo, se les hacían algunas preguntas muy puntuales que tienen que ver sobre, sobre el amor, sobre sus miedos, su historia de vida. Y lo que más me gustó del casting de Emiliano fue cómo estaba relajado, estaba muy presente. Realmente, Patty, con quien hiciste las escenas, realmente la veía, realmente la escuchaba, realmente conectabas con ella. Y me gustó eso, me gustó lo relajado que estabas. Y me gustó, había una mezcla de, dije, este chico es interesante porque tiene, tiene un mundo interno y eso se notaba. Y, y nada, me gustó mucho cómo, cómo te manejaste en todo el casting, cómo hiciste las escenas. Y eso, me diste la impresión de ser alguien con mundo interno, que es el más grande al lado que te puedo dar. Nunca hemos visto ninguna premiación juntos. No. Y la única vez que hablamos de premios, creo, es cuando nos nominaron con el baile a los arioles. Sí, sí, porque digo, siempre hablamos de películas y eso en general, pero sí, de que específicamente de premisiones, no, va a ser la primera vez. Oye, de hecho, cuando fue la nominación del baile, estábamos filmando, haciendo una serie, o creo que ese día, esa noche, terminando el roaje, nos fuimos a echar unos mezcales a la habitación de Juan Manuel Hernández. Buena, buena noche. Muy bonita noche. A mí me parece la mejor película del año de la zona de interés. ¿No la viste? No. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Me interesa muchísimo y la quiero ver en cine y solo no he tenido la oportunidad, porque ya está en Napo o algo así, pero dije... No sé, ¿verdad? La cintura nacional. Ya sé. Pero no he tenido el tiempo. Para mí, la zona de interés y Anatomía de una caída son las mejores películas del 2023. ¿Viste también? La Anatomía de esta. A mí lo que me gustó mucho de la zona de interés es cómo está filmada. No es ningún spoiler esto. Hay... Es una locación real, digamos. Es una casa que se apropiaron y la vistieron completa. Y lo que hicieron es ir poniendo cámaras en las distintas habitaciones. El director les daba una pauta sobre lo que tenían que hacer a todos los actores, pero hay muchísima improvisación. Entonces, él decía, esto lo quiero filmar casi como si fuera una especie de Big Brother en donde hay cámaras escondidas por todos lados y las cosas van sucediendo con absoluta naturalidad y tú tienes la sensación de que estás viendo casi un documental. Es una película impresionante. Qué chido. Y creo que eso abona al gran tema de la película que es el horror ante la deshumanización. Es una familia... ¿Sabes de qué va? Sí. Igual lo voy a contar. Por favor. Es una familia que vive al lado de Auschwitz, una familia alemana. Y es impresionante ver que básicamente la casa da hacia el campo, la vista que ellos tienen desde el campo de concentración. Y ves cómo llevan su vida cotidiana, cómo la mamá arregla el jardín, los niños comen en la mesa antes de irse a la escuela, mientras escuchan de fondo todo el tiempo balazos, gritos. Es una película, una violencia tremenda, pero es una violencia que nunca ves de manera gráfica. Pero está presente todo el tiempo. Y el diseño de sonido es impresionante. Todo el tiempo está esto de fondo, todo el tiempo hay algo distinto. Y me pareció muy valiente cómo el director además se acercó a esta película, cómo la filmó. Y hay un tema también de exploración del lenguaje cinematográfico que me parece hace la película única. No hay close-ups en esta película. Hay nada más, hay un momento que es muy bello que son insertos de flores, primeros planos de flores, pero nunca hace close-ups en ninguno de los protagonistas. Todo es cámara fija. Hay un par de momentos donde la cámara se mueve en dollies, pero todo el tiempo es cámara fija, planos abiertos, cortando de un espacio a otro. Esto es increíble. Es una gran, gran, gran película. Está mejor verla sabiendo estas cosas. Y verla en pantalla grande. Sí, por eso. Y además, eso, el diseño sonoro hace toda la diferencia. El diseño sonoro hace que la película se vuelva insoportable. Y luego la música es increíble. La música la hizo Mika Levy, pero bueno. Eso ya. Hoy voy. Hoy voy a verla. Uy, yo... ¿Quién nombró? Ah, fue Kylian Murphy. Sí. Pero, digo, Kylian hizo un trabajo espectacular, pero sí, yo... Algo que sí me impresionó muchísimo es que ni siquiera nominaban a DiCaprio. porque DiCaprio se me hizo tal vez el mejor actor de... O sea, de las películas nominadas porque está espectacular. Y... Y es... Creo que dentro de los... Estoy pensando ¿Quiénes son los nominados? Sí. Yo diría que para mí serían o Bradley Cooper o DiCaprio. Los que más... Los que más creo que tienen un personaje con muchísimos más matices y... y detalles pues... actorales durante la película la verdad. Yo lo que más recuerdo de Oppenheimer es justo ver este grupo de grandes actores Sí. Trabajando con una precisión es lo que más disfruté de la película. Ver a estos actores apoderarse de las escenas y hacer lo que quieren. Sí, sí, sí. Y no me sorprendió para nada esa... ese premio para que le... Y creo que era muy obvio tanto él como Emma Stone que iban a ganar. Sí, sí. Sí, a mí solo me... O sea... Digo... Que gane o no pero que no haya estado nominado porque está excelente. Pues sí. Sí. Pero... Pero... No sé. Política. Díganle la academia. Es que es una terma muy complicada la de mejor director. Todos son grandes directores. Insisto, para mí el más interesante en términos de realización de apuesta en lenguaje cinematográfico fue Jonathan Gleiski. Todos hicieron un gran trabajo evidentemente. Todos son grandes directores pero... Yo siempre apuesto por eso. Los directores que de alguna manera utilizan el lenguaje para empujar hacia algún lado y Jonathan Gleiski tomó decisiones muy valientes. También creo que la directora de Anatomía de una caída tomó decisiones muy acertadas en esa película. Hay un par de... Yo me fijo en esto. Cuando veo una película hay escenas que nunca voy a olvidar. Anatomía de una caída tiene dos momentos que nunca voy a olvidar. Uno es la discusión de la pareja que es una escena hermosa. también escrita. Magistralmente escrita en donde ves no sé, es una escena muy larga diez minutos de esta discusión y el clímax y la parte de la violencia física lo ves en off sobre las caras del jurado y sobre todo sobre el rostro del niño que está escuchando a sus papás. Me parece que esa película es una gran decisión tras otra gran decisión y al principio era lo que me llama mucho la atención recuerdo que cuando la vi después de que llega la policía cuando él cae ¿recuerdas que hay un momento en donde la cámara se enfoca mucho en el perro? Hay como un plano que es el perro protagonismo al inicio y eso es para mí no están las grandes decisiones de dirección para mí ellos dos fueron los mejores directores de la carrera ¿qué es decirlo? Todos son brillantes directores lántimos me parece uno de los mejores directores que hay hoy en día Eso yo creo que desde el punto de vista actoral yo viendo Poor Things lo pensaba todo el tiempo que digo el nivel de confianza que tienes que tener en tu director para hacer ese tipo de actuaciones en Poor Things y decir ¿va a quedar bien? porque es es arriesgarte tanto actualmente a así de simple sobreactuar o estar en un tono super farsico raro pero creo que Yorgos hizo algo que era solo lo puede hacer él y como actor es algo espectacular eso de un director también Hice una gran farsa porque además es para mí de lo más difícil hacer una buena farsa y si ves la película está llena de hablando del trabajo de Mastone hay tantos grandes detalles hay una transición muy clara con el personaje y y es muy emocionante ir viendo como hay matices en cada escena hay una transición hay cambios importantes para llegar hacia ese final y eso es lo que de las muchas cosas que admiro de Lantimos es un gran director de actores y no le da miedo tomar también decisiones muy drásticas él usó mucho un lente superangular como ojo de pez era como un 6 milímetros un 6 milímetros creo que era un 6 milímetros sí y y son decisiones arriesgadas sobre todo una película así de grande y celebro eso que también Lantimos es un director que empuja mucho el lenguaje cinematográfico y quiere explorar pero al mismo tiempo tiene una clara línea admiro muchísimo a mí se me hace muy curioso también ver como las películas de Yorgos como poco a poco se van como yendo más hacia la comedia oscura que si ves o sea desde Dog Tooth y vas pasando este la de Killing of the Sacred Deer The Lobster The Favourite como que se van volviendo más este comedias sí pero o sea sí comedias pero muy un tono de Yorgos sí sí comedias muy ácidas comedias muy me encantan y rarísimas sí amé esa película sí pero sí es que los directores estuvieron excelentes este año muy padre y tienes perdón tienes a la gran leyenda que es Scorsese que es el él haga lo que haga ya tiene un lugar ganado en la historia del cine y es el padre de todos y él ha hecho tantas o sea como películas tan distintas que eso me impresiona muchísimo cómo puede hacer algo diferente ya teniendo de hecho su película tú la viste seguro que la puse la de la inocencia no 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 se la puse pero fue una referencia muy importante para el baile de los 41 una película más o menos como por esos años quizás poquito antes quizás es más mediados del siglo XIX pero fue una película que hicieron un trabajo de investigación muy exhaustivo sobre las formas de la época sobre la moda y y yo la vi muchas veces y se la puse a todo el equipo de dirección a Matías y a todos los chicos de asistencia de dirección para que vieran el trabajo de los extras para que vieran cómo eran las poses cómo cómo se sentaban las personas cómo se saludaban todo eso de alguna manera fue importante para para el trabajo de investigación de las películas las películas como se hace y que la ves y es un drama intimista muy sobre pero que no tiene nada que ver con el lobo de Wall Street y es increíble eso para mí esos son también los grandes directores que son capaces de transitar distintos géneros y distintos tipos de películas es conocerte sí el papá de todo amo a Amazon todos eran todos son increíbles todas son grandes actrices todas se hicieron un gran trabajo creo que lo que pasa con Emma Stone es que es muy contundente justo porque hay un trabajo físico muy importante que va que va evolucionando a través de la de la película y eso va increíble claro o sea crea o sea no solo crea un personaje sino va creando distintos a raíz de pues justo la evolución de de Bella a través de pues la es como va creciendo desde desde un bebé hasta ya una genia es espectacular de acuerdo buenísimo de acuerdo y es un trabajo lleno de sutilezas muchos matices lo disfruté muchísimo sí sí porque es un es un vestuario muy poco convencional no la película no recuerdo exactamente la época pero siglo XIX y hacen no hacen una interpretación documental de la época sino que a partir de esa moda hacen una cosa muy bizarra tanto moderniza en el vestuario pero sigue teniendo elementos de la época y me pareció muy interesante porque claro toda la película desde la concepción visual y también todo el tema del vestuario está filtrado a través de la subjetividad de ella y como ella ve el mundo entonces es un mundo enrarecido a través de la mente de esta mujer me pareció muy acertado hay muchos momentos en la película cuando yo la vi recuerdo en donde veía lo que le ponían además a otros personajes pero sobre todo a ella me parecía muy 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 arriesgado me parecía muy interesante las decisiones que tomaron es que es la creatividad detrás no es lo mismo con todo el diseño de arte por eso también ganó arte porque eso lo comentaba con Gabo ayer que estábamos viendo Killers of the Flower Moon otra vez y es eso es en una película como la de Killers of the Flower Moon dices está perfectamente hecho los años 20 está está perfecto pero al final de cuentas es algo que pues si tienes gente muy capaz como lo tienen tienes el budget que tienen y tienes el tiempo de hacer todo tu este pues investigar bien pues lo vas a sacar que como bien dices lo de Killers of the Flower Moon tienes todo este foco de creatividad que no solo estás imitando sino estás creando este espacios super fantasiosos como dices a través de del punto de vista de la creatividad y creo que eso tiene un valor muy especial de no solo recrear una era que si es muy difícil y necesitas mucho talento pero si no es tener todo eso y aparte tener toda la creatividad que no solo es del director y del guionista sino es en verdad cuando ves un equipo que está trabajando en conjunto para hacer esa visión de acuerdo ahorita iban a poner mejor casting ¿no? ¿se gustó? no te di idea si estaban estaban viendo de poner mejor casting que eso era como curioso porque digo siento que es algo muy válido porque el trabajo tú sabes del proceso de casting en tus películas es largo y es algo que necesitas un muy buen ojo gente que sepa ir a los lugares indicados y eso pero también creo que es algo difícil porque tendría que ser a raíz de eso ¿no? de nuevas caras de un conjunto muy interesante porque si no vas a quedar en ah tiene no sé Dune un casting espectacular y dices pues sí o sea si agarras a los mejores actores del mundo y los pones juntos pues qué gran trabajo de casting pues no sé si sea eso este tendrías que tener como para mí no hay nada más emocionante que descubrir nuevas caras y ya pensando concretamente en el cine mexicano en la televisión mexicana creo que tiende a haber mucho una repetición y a haber poca apuesta hacia descubrir nuevos talentos y a mí eso siempre es de lo que más me ha emocionado es encontrar caras nuevas encontrar también las caras correctas para un proyecto más allá de nombres yo yo eso para mí en lo personal es una apuesta fundamental siempre sí podría ser o sea mejor casting pero pero sí tendría que ser sí no sé es que no sé qué otra cosa podría no sé no sé no sé qué terna falte ¿tú qué crees? bueno espera yo sí creo que deberían de agregar una de mejores tons eso sí es muy cierto porque eso es un trabajo muy 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 duro y digo no sólo en digo obviamente cosas como John Wick y ese tipo de cosas pero pero hay tons o digo hasta en coreografías de baile y todo o sea como todo eso creo que es algo ahora que lo pienso coreografía mejor coreografía porque es mejor coreografía no hablo necesariamente de números musicales que sí puede ser el caso pero el movimiento escénico el caso escénico no no de los actores principales sino del todo de los extras yo como director es algo en lo que me fijo mucho en cómo exacto cómo cómo mueven a todas las personas que están frente a cámara porque siempre lo he dicho una mala dirección de extras puede arruinar una escena aunque tengas a los a los protagonistas haciendo el mejor trabajo posible si hay algo que se siente torpe de todo el trabajo colectivo de fondo no la escena no va a quedar bien 100% mejor coreografía mejor coreografía ¿a quién a quién le ha dado a su alito? al asistente estaría buenísimo ¿por qué no? la de esa es interesante claro que sí mayor conocimiento que los trabajamos más duros en cine sí y ¿cuál era la otra pregunta? ¿cuál le darías más foco? yo creo que debería tener mayor peso es guión mejor guión sí 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 mejor guión y también bueno es que está original y adaptado las dos las dos deberían de tener mayor peso creo que es un trabajo muy difícil escribir sí 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 realmente es la base de todo yo creo que hay demasiado énfasis siempre en los actores en el director pero muy pocas veces se ve el trabajo más allá de estas de estas áreas el trabajo del resto del crew que está detrás de cámara y si es eso de que dicen que puedes tener una mala película con un buen guión pero no puedes tener una buena película con un mal guión hay excepciones yo creo que hay excepciones claro pero pero dices o sea si no tienes una buena base como dices si no tienes un buen guión es muy difícil sacarlo adelante porque eso ya es una base súper importante y yo ahora que estoy escribiendo tanto al lado del trabajo de los guionistas para mí es lo más difícil sentarse a escribir frente a una pantalla en blanco lidiar con las fechas de entrega con todas esas sobras invertidas con esa introspección con esa tolerancia a la frustración es un montón es mucho gracias tú lo has vivido ya sí claro por eso tengo este trauma ese es duro el perrito de Messi dijo alguien por ahí yo creo que sí el perrito de Messi y la actuación de Ryan Gosling amo a Ryan Gosling es increíble es increíble es muy cabrón ese güey si Ryan Gosling hay que tener un gran nivel de seguridad para hacer ese número musical con esa descarga con esas fachatez con esa ligereza y hacerlo bien es que así es en sus películas es impresionante la comedia como la maneja es de los mejores yo creo que es un gran gran comedia y también un momento que creo que estuvo muy muy bien fue John Singh anunciando mejor vestuario porque dices pues sí ¿verdad? y él también maneja la comedia muy bien es muy bueno gracias amigos de Parcha yo soy Emiliano Zurita y David Pablos y pues muchas gracias por vernos aquí y los vemos otra vez muy pronto ¿verdad? 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 ¿verdad?